¿Qué pasa con Kyrie Irving? Muchos amigos de Kia en zona se me acercan y me preguntan ¿Cómo Kyrie Irving sigue los Cleveland Cavaliers? Y hace un mes salió la noticia de que había pensado abandonar los Caps porque estaba un poquito ya harto de jugar con LeBron James y ser el segundo espada del equipo Pues no lo sabemos, pero no es difícil de imaginar No es fácil hacer una operación en la que Kyrie Irving esté de por medio Seguramente a los Caps nadie les habrá hecho una proposición que les satisfaga Cualquier equipo para tener a Kyrie Irving tendrá que dar dos o tres buenos jugadores a cambio Y no es fácil deshacerse, no es fácil desmembrar un equipo para fichar un jugador como Kyrie Irving La pregunta es, ¿es Kyrie Irving un jugador franquicia? ¿Un jugador por el que te desharías de tres o dos jugadores buenos de tu plantilla? ¿Es un LeBron James? ¿Es un Kevin Durant? Da la sensación de que no Da la sensación de que es un gran jugador, un gran jugador individual Un killer, quizá el mejor en uno contra uno de toda la NBA Pero no parece un jugador sobre el que construir un equipo Ni un LeBron, ni un Durant, ni siquiera un Kawhi Leonard En fin, muchos equipos, muchas franquicias estarán haciendo esta pregunta ¿Es Kyrie Irving ese tipo de jugador sobre el que construir todo el equipo Y quitarnos dos o tres piezas importantes? Quizá por ahí vienen los problemas para que los Caps encuentren una salida digna para Kyrie Irving Y algo que le satisfaga al propio equipo de Cleveland En fin, es curioso porque casi todos los rumores de fichajes son para 2018 Para el verano que viene De momento, el mercado está parado Se habla de que LeBron James se va a ir en 2018 Y que puede reunirse incluso con Chris Paul, con Dwayne Wade O con Carmelo en los Knicks Blake Griffin lo ha dicho Ha dicho que ve más a LeBron en los Knicks que en los Lakers Luego el lío de Paul George es tremendo Porque Paul George anunció que quería irse a los Lakers E Indiana Pacers denuncia a los Lakers por tocar a Paul George Paul George confiesa sus deseos Con lo cual Indiana piensa que los Lakers le han quitado valor de mercado A ese que era jugador suyo, Paul George Ahora está en los Thunder por un año En fin, casi todos son rumores para 2018 Incluso, ojo a este Hay periodistas muy cercanos a la franquicia de los Warriors Que apuntan a que Paul George es el gran objetivo de los Warriors Para el año que viene Parece increíble, ¿no? Que pudieran añadir a esos cuatro Lestar además a Paul George Se habla de una obra de ingeniería tremenda por parte de los Warriors Yo no termino de creérmela O se habla de que el propio Clay Thompson Podría ser el sacrificado para que llegara Paul George El caso es que todos son rumores para 2018 Queremos que el mercado de 2017 se mueva Y se mueva ya